La Organización Deportiva de Básquetbol, Club Pioneros de Chetumal, desde hace tres años se encuentra desamparados por las instancias deportivas de los tres órdenes de gobierno, lo que ha impedido en algunas ocasiones, pese a sus logros a nivel nacional e internacional, no puedan acudir a las justas deportivas de las que son parte. Hemos tenido dificultades desde que entró este nuevo gobierno estatal, porque hemos solicitado apoyo de manera escrita y se nos han negado los apoyos. Sin embargo, este año, como siempre, nosotros seguimos trabajando y hemos trabajado con el club para que nosotros pudiéramos acudir a nuestros eventos deportivos. Ya que en una ocasión, hace dos años, no pudimos acudir porque precisamente no hubo el apoyo necesario. Carlos Quemea, que presidente del Club de Básquetbol sobre Sillas de Ruedas, Pioneros de Chetumal, se aló que el club data desde hace más de diez años y en los últimos tres, debido a la falta de apoyo de las autoridades, han tenido que faltar a las competencias o tener que realizar actividades de boteo y rifas para poder juntar para el traslado del equipo. coordinadamente con actividades de rifas, por ejemplo, vamos a tener una rifa de boletos para una premiación del día de mayo. Coordinadamente estamos trabajando con ellos y actividades que también nosotros estamos haciendo. y el año pasado fuimos porque hicimos un trabajo de venta de boletos para que pudiéramos lograr conseguir el pasaje aéreo para el equipo de básquetbol y es que fue que pudimos acudir. dijo que los 18 integrantes del club en este año deben acudir a los Juegos Nacionales sobre Sillas de Ruedas, el Campeonato Nacional de Básquetbol sobre Sillas de Ruedas y la Paralimpiada Nacional, no solo con sillas con diez años de antigüedad, sino con recursos recaudados por cuenta propia debido al abandono en el que se encuentran. Para Notivision, José Palma.